¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo matamos con M60? No, este... con... Motosierra Vale ¿Dónde está el motosierra? ¿Dónde está el motosierra? El motosierra, te lo matamos, Chocolo Chapa, 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 lo matamos con... ¡Ajá! ¡Jajajaja! 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 ¿Qué ha pasado, güey? ¡Una burla, güey! ¡Vale, el activo! ¡Ya, atentos, ya, atentos, Chocolos, Chocolos! ¡Vaya, conchito! ¡Va, va, va! ¡Montó el Brian, ese Brian, cabrón, mira atrás! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ah, me agarran, Causa! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, mata, no! ¡Ay, ay, dale, dale, dale! ¡Para atrás, para atrás! ¡Pesumadre, Causa! ¡Muere! 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 ¡Jajaja! ¡No, no se muere! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No se muere, bro?! ¡Oh, no me hagas daño, Pe! ¡Jajaja! ¡Ya se murió, ya, Causa! ¡Para primera plana! ¡Para primera plana! ¡Jajaja! ¡Qué mierda! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ah, que están largos! ¡Ahí está, ahí viene, 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 viene! ¡Ahí está, ahí viene, viene! ¡Otra vez! ¡Ahí me chapa, daño! ¡Ahí está, suerte, para! ¡Ya se murió! ¡Jajaja! ¡Ala miércoles! Es verdad, no? Era raro que no se moría, no? Si, perdón Antes nosotros nos estábamos dando, de toda mi vida Si, perdón, nos acabamos, Dios Si, perdón Más, 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 Chocolo Acá, acá hay más Yo no tengo más La madre No, 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 no Cuidado, 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 Cuidado Charger, Chocolo, Charger, Chocolo La madre Gracias Navehunter Jajaja Ahí viene, viene, viene ¡Qué gordos gordos! ¡Mate el gordos! ¡Au! ¿Está Brian atrás? Se acabe acá en el barco grande Espera, espera, lo quemo y vamos ya ¡Oh, man, tiene miedo! ¡No, man, no! Se fue, se calando, se calando Sí, pipí Lo quemo, sin miedo, yo lo quemé Jajaja Está mal, otra vez, no? No le cayó Me ayudó, me ayudó, me ayudó Oye, enserio, va a tirar Oye, le llegó uno Mira, mira mi Molotov, aprende, eh ¡Sire qué, vos! ¡Sire qué! ¡Nada, nada! ¡No! ¡Casi! Está mal, no ¡Empere! ¡Otra vez! ¡Val a ver! ¡Val a ver! No, mira, no mira, no mira, no mira, no mira ¡Val al! ¡A lo, me dio! ¡Ja, ja, ja! Me cubro, me cubro ¡Ya, no tengo motosigato! ¡Ayuda, ayuda! ¡A atrás, atrás! No, no tengo nada Ya, Brian, ya, ya, si va a ser Brian Porcúrate, chaval, porcúrate Ahí viene, ahí viene Au! Oh, le llegó Bueno, bueno No, 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 no Oh, mierda Levanta, levanta Monta, monta, monta Dale, dale Ah, no Si, pipi Que la larda les incomoda Chimbis, ayura Corre, Brian Uy, uy No No No, hasta que cargue la moto cierre Causa Mi puntería, no sé cómo llegaste Oh, sí, bueno, creo que es por la mira a láser, por mí Pero están nomás No, no, no sale tan No, no, no sale tan A ver, quiero ver eso No No Si se abre el tomate No todavía, P-man Alamiercoles Se ha pasado la mitad de vida, huevón Qué tráiger, huevón Alamiercoles Quienes jueguar enserio dice Hola, huevón Qué roto Hola bcéen La huevón, Joaquín Quienes jueguar Focus, alasabá, entendi Chocoloco, dale Chocoloco, monta el tank ¿Qué entiendes? Ya ya Estamos listos, go Yo entro, yo entro 2 magios Esto se va a poner bueno, ¿eh? Dale, dale Dale, Chocoloco Pendejo, a mí me ha tirado Dale, con todo, con todo Buena ¿O quién más tiene lanzapapa? O sea Lo está intentando matar Lo mata, weón, lo mata, lo mata Habla bien, sí Lo mató No, no, ya perdieron, ya No, ya perdieron, ya No, lo vamos a matar, no, lo vamos a matar El lagazo Me dan pena, po Los huele, pincho Porqué, pechini? ¿Por qué esta? Oh, ¿por qué eres así, Fe? Soy guerrero, Fe, soy guerrero ¡Muere! Le dejas curar todavía, Fe ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡Qué miedo! ¡Es el infierno! Cuidar los FPS, Skawza ¡Me lo dio, me lo dio, me lo dio, me lo dio! ¡Me lo dio, me lo dio! ¡Deja, deja, eso es mío! ¡Deja, deja, deja, deja! ¡Ese chabón! ¡Cabón, Pechimi! ¡Por qué lo dejas! ¡Me lo madarimos en esos que no fueron sonido, Jorge! ¡Muchas gracias a su Christmas! ¡Tampoco me metan a los espíritas! ¡Y le dio, me doy! ¡Badaman! ¡Suscríbete al canal, Facebook ycom Nestlé